Esta es la décima cuarta edición de Uniendo Tramas. Es una feria de 50 emprendedoras, emprendedores. Hay de todo para encontrar. Somos todos emprendedores independientes de Bariloche y hay de todo. De trajes de baños, indumentaria para hombre, mujer, para niñas, accesorios. Un montón, no sé, como emprendedores, llaveros, almohadillas, bueno, de todo. La verdad es que los invitamos a que vengan porque está buenísimo y no se la tienen que perder. Podríamos decir que, no sé, que el regalo navideño se puede encontrar acá, por ejemplo. Sí, totalmente. Hay también juguetes para niñas. Es súper variado y apoyamos negocios locales, que es lo más hermoso y variado también. Bueno, nos cuentan un poquito de los horarios, cómo va a ser por estos días para que la gente pueda acercarse. Bien, el 24 vamos a estar hasta las 18 horas, el 25 va a estar cerrado, pero estamos hasta el miércoles 29 incluido, así que tenemos tiempo para que pasen. Bien, ¿y los horarios habitualmente? Los horarios son de 10 a 21 horas de corrido, así que pueden venirse, escaparse, salir un ratito del trabajo y venirse a visitarnos y a encontrar algo para compartir y disfrutar. Y no solamente es ver, sino también que alguien nos va a estar asesorando, acompañando, eso está bueno también. Sí, sí, sí. Y algo que no encuentren acá, pero que les guste, también pueden hablar directamente con la emprendedora o emprendedora que va a estar.